Y es que a Cupido no le quedaron flechas Otros corren, vuelan, lo que no pueden, pelan Solo creo en Dios y no el amor que me juras tú Si lo único seguro en la vida es la medida de mi ataúd No soy del mundo, intento de un rapero Voy donde hay amor como un perro faltero Pensé en vender droga por la TV, quito el negocio Pensé en ser normal, pero el rap se convirtió en mi socio En verdad siempre quise ser yo Colocar mi vida en un globo, reventar con lo preciso Dejar de escupir el piso, fumar yerba en el último piso de este edificio Mostrar mi desquicio, hoy perdí mi primera muela La calle no fue mi escuela, la mentira y el amor Pegar mi suela como mierda, olores, locuras en mi pieza Rap, temores, sudores, desingres, vencedores El rap solo sigue esta sombra Orgamos musical, hoy la pieza en penumbra Solo la luz de la mesa me alumbra Botón es testigo de la profundidad Desde mi tumba, bajo está latido a mi corazón que zumba No seré el que desenfunda en este drag Arraso en mi habitación, verdad mamá Pido perdón cada vez que pierdo la felicidad Pasado anónimo dolor, sinónimo de inspiración A falta de calor busco mi depresión Tu represión, mi vida en extensión Tu emoción estancada, reflejada en una canción Intento y fluyo, el color cuyo Busco el rincón donde no se oiga los murmullos De aquí al final será el mismo a pesar De que la vida no esté conmigo y no me ayudará a ganar Intento y fluyo, el color cuyo Busco el rincón donde no se oiga los murmullos De aquí al final será el mismo a pesar De que la vida no esté conmigo y no me ayudará a ganar Tu historia trágica no soy la salida Solo quiero paz y salvar mi puta vida a replantearse No busque amor en mí y terminarás por desilusionarte Como no vi un desastre La soledad es buena, antes que ahoga Antes de caer tengo mi disco en la cama, la soga El tope del amor no está en la boda Si lo descubres es mejor salir y que tu alma corra Sé libre, el que quiere no golpea no vive Donde vivo se escribe en verdad, es un humor Como en el esquine, en el desfile Mis sensaciones fluyen, no dan pena Pero con ellas jamás me destruyen Brillen como quieran Si me pelan no llegue con cara de nena De que oh, eres bueno y tela Ok, pero no beban de mi vacuna con veneno Al que le hace aprende a vivir con perros El mustero, no sincero Y que fueron, aprendí de lo malo y lo bueno Aprendí a ver la luz cuando muero Sentirme lleno, quitar al mundo yo puedo Llano de sangre tengo y nada más quiero Mírame, no se trata de como tanto Se trata de fluir, es que en ocasiones ya no aguanto Pa' por comienzo de perdición A la vista del reto que solo busca mi destrucción Intento y fluyo, por orgullo Busco el ricón donde no se oiga los murmullos De que al final será el mismo a pesar Intento y fluyo, por orgullo Busco el ricón donde no se oiga los murmullos De que al final será el mismo a pesar Intento y fluyo, por orgullo Busco el ricón donde no se oiga los murmullos De que al final será el mismo a pesar You know what? You know what?